Si algo caracterizó a Belinda como coach de la voz, fueron sus espectaculares vestuarios como el que lució emulando a una reina con todo y su elegante corona. Lo curioso es que esa pieza ya había sido usada por la cantante en el video Sueño de Ti, que hace años grabó a dueto con Motel. Pero es verdad que Belinda puso como condición para participar con ellos que le compraran esa y otras costosas piezas con las que finalmente se quedó y jamás devolvió. Rodrigo Dávila y Billy Méndez responden. Se la prestamos. Se la prestamos. Regresar. Yo creo que era, quedamos ya, así. No, es una broma, es una broma, es una broma. La obsequiamos en esa participación que estuvo increíble ese video. Ella en ese momento andaba muy enterada de la colección. Si recuerdo correctamente, creo que es un dólar, no sé qué año. Y todo su atuendo, la marca se lo dio para que lo filmara. Pero bueno, el atuendo se salía un poco de nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero por lo menos ella creo que pudo quedarse con la corona. Y si recuerdo correctamente, creo que un dije también o unos alegros. Ella entró y ella quiso usar ese vestuario porque se veía espectacular. Y al final, sí, parte del video que hace que luzca tan cañón es sin duda el vestuario que trae ella. En otros temas, Motel no cabe de la felicidad de poder reencontrarse con sus fans a través de un concierto virtual que ofrecerán el próximo 18 de septiembre. Nos invitaron a hacer un concierto, pero nos pidieron que fuera un concepto que nunca hemos tocado ni que vamos a volver a tocar. En este caso son los primeros dos discos, que es Motel y luego 17. Y pues ahora sí que es literalmente de nuestra música la que más tiempo ha pasado sin que la hemos tocado o escuchado. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?